El tema que tratamos hoy es en realidad un ejemplo concreto que, entre otras cosas, forma parte de una problemática más amplia. Compartimos varias de las preocupaciones que acaba de exponer el señor Matute. Por ejemplo, estamos hablando de que en Euskadi ahora mismo hay aproximadamente 15.000 agentes policiales, sumando Guardia Civil, Policía Nacional, Ertrenza y Policía Municipal. El ratio de agentes por habitante nos coloca a la cabeza de Europa Occidental, superando a países como Bélgica, Francia o Alemania, que actualmente conviven con la amenaza del terrorismo yihadista. Y, por tanto, al entenderlo como una cuestión más amplia, consideramos que deberíamos llevarla al marco de un acuerdo al que ya se llegó en febrero de este mismo año en el Parlamento Vasco, donde se instó tanto al Gobierno de España como al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a trabajar en el seno de la Junta de Seguridad de cara a fijar en el plazo de un año los criterios de adecuación de los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi de conformidad con las necesidades reales de seguridad y las competencias atribuidas por el Estatuto de Guernica. Y consideramos que es precisamente dentro de este mismo marco y en el seno de la Junta de Seguridad donde debería valorarse el posible cese de la actividad del cuartel de la Salve, como exponemos en nuestra enmienda. Gracias.